en México y es un placer conocer Natalia Valenzuela, bienvenida venga a la alegría amiga que nos está mostrando esta vestida, soy Sin Corp Power ¿Para dónde nos ponemos? Este vestido es para salir al antro y destacar toda mujer tiene que tener un vestido negro de impacto en su armario y este es el vestido de la venganza ¡Ah! ¡Me gusta! No hay nadie que no se te pueda caer a tus pies Es que ve además esa abertura en la parte de la pierna izquierda es altísima, porque cualquier tipo de cuerpo, de cualquier mujer se puede poner este vestido para que sea más larga ¡Claro! Y además este diseño que está cortado por ciertas partes hace que la figura se vea mucho más bonita Obviamente ella tiene una figura espectacular y aquí no podemos destacar eso que